Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga luz, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro. Y la luz de todo mal.